Belgrado Belgrado, sesenta once Quisiera hablar con René No vive allí, no, no corre Podría hablar con usted No cuelgue, la tarde es triste Me siento sentimental René, ya sé que no existe Charlemos, usted es igual Charlando soy feliz, la vida es breve Soñemos en la gris tarde que llueve Hablemos de un amor Seremos ella y él Y con su voz mi angustia cruel Será más leve Charlemos nada más Soy el cautivo De un sueño tan fugaz Que ni lo vivo Charlemos nada más Que aquí en mi corazón Oyendo la siento la tijo Tera emoción Que dice Tratar de verlo Sigamos con la ilusión Hablemos sin conocernos Corazón Corazón a corazón Corazón a corazón No puedo, no puedo verla Es doloroso, lo sé Como quisiera quererla Soy ciego, perdóneme Charlando soy feliz, la vida es breve Soñemos en la gris tarde que llueve Soñemos en la gris tarde que llueve Y aquí en mi corazón Oyendo la siento latir Otra emoción